Eliezer, cuando quieras, el debate es tuyo. Bueno, gracias, Cristina. Para mí es un placer estar acá, sobre todo porque, entre otras cosas, somos más surgidos para plantear un nuevo tipo de política hacia Cuba. Los líderes históricos del gobierno cubano, si hay una cosa que les temen, es al debate. Y tienen tanta falta de práctica en eso, que cuando en raras ocasiones alguna ha hecho un debate público, o por lo menos se le ha podido preguntar algo en público, pues ha sido una gran catástrofe para ellos. Entonces nosotros queremos proponer un sistema totalmente distinto, un sistema donde cualquiera pueda cuestionar a los políticos, preguntarle acerca de sus ideas, de su programa, de sus propuestas, y creo que antes de proponer eso, pues debemos siempre dar el ejemplo. Hoy me complace muchísimo estar aquí con ustedes y responder cualquier tipo de pregunta. Como dicen en España, no se corten. Así que siempre que exista respeto, orden, cultura de diálogo, estaré dispuesto a responder cualquier tipo de inquietud. Entonces, bueno, gracias a todos por asistir a este primer debate público, y ojalá que esto sea el embrión, el modelo de una sociedad donde este tipo de encuentros, de convertirse en una excepción, pues sea una regla cotidiana de todos los días. Así que ustedes tienen la palabra, estoy listo. Bueno, gracias. Ok, ¿me escucha? Sí. Ok, perfecto, mira. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, no es una pregunta, sino son varias que conllevan a una. Y entonces digo, ¿cómo llegar más al pueblo? Porque está bien claro nuestro objetivo, está bien claro cómo debemos accionar las ideas, la unión, lo que nos define, lo que nos identifica, por encima de una ideología, pero hay mucha gente que está en el limbo, como digo yo, está en el aire, no sabe exactamente si ir para allá o para acá, no se identifica, etc. O no le llega la información. Mi pregunta es, ¿cómo llegar más al pueblo de Cuba? ¿Cómo llegar más a esa masa de jóvenes dentro y fuera de Cuba? ¿Cómo despertar el interés de todos los cubanos que formamos, que forman una Cuba para todos? ¿Cómo sumar la mayor cantidad de cubanos posible dentro y fuera de Cuba? Es decir, esa pregunta prácticamente yo entiendo, ¿no? De que es lo esencial, yo creo que es primordial darnos a conocer, que la gente conozca, que la gente llegue somos más, que la gente entienda por qué nosotros estamos uniendo, creciendo, etc. Esa es mi pregunta. Bueno, esta pregunta, como tú bien dices, forma parte del kit del problema. Nosotros pensamos que dentro de las opciones independientes, y le llamo así a todo aquel que tiene un proyecto de país, aparte del que tiene el Partido Comunista, existen personas suficientemente preparadas, personas con actitud y con formación necesaria para sacar el país de la crisis estructural, espiritual, material en la que se encuentran. El problema es que esas personas no tienen una vía directa y constante para conversar con la gente. Hoy en día la política en el mundo se hace fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Los políticos acceden diariamente a programas de debate en la televisión, en la radio, están las plataformas sobre internet, dígase redes sociales y todo lo demás. No es un secreto para ti ni para nadie que el pueblo de Cuba en general, los camagoyanos, los tuneros, los guineros, no pueden acceder directamente a la información sobre estas personas que están proponiendo un futuro distinto. Ahora, si bien no podemos tener ese intercambio fluido y directo con el pueblo, porque a veces le llega un videíto, a veces le llega un artículo a los que más se preocupan por encontrarlo, pero lo cierto es que eso no es suficiente para contraponerse a 24 horas de una férrea propaganda por parte del gobierno que le llega por todos lados. Entonces perdemos por cantidad, ¿no? Es como la química, por gradiente de concentración. Ahora, nosotros habíamos pensado lo siguiente, no somos magos para romper ese muro así como así, pero sí hemos estudiado que fuera de Cuba ya viven más de 3 millones de cubanos. Eso representa casi un tercio de la población y más del 90% de las familias en Cuba tienen a alguien viviendo en el exterior. De ellos, casi 2 millones y medio solamente en los Estados Unidos y los otros medio millón o más distribuidos en alguna parte del mundo. Si nosotros analizamos esa cantidad de personas y sobre todo donde hay más de un 50% de jóvenes, estamos en presencia de una cantidad de personas que es superior a los habitantes de la capital de Cuba. O sea, tenemos afuera la provincia más habitada de Cuba. Entonces nos hemos dado la tarea de al mismo tiempo seguir trabajando por entrar la mayor cantidad de información dentro de Cuba aprovechando las brechas que se van abriendo, pero fundamentalmente tratar de llegar a las personas que sí están conectadas. Porque es perfectamente lógico y explicable por qué no existe en Guantánamo 10.000 personas asociadas a Somos Más. Porque en primer lugar la mayoría de los guantanameros no saben que Somos Más existe. Pero por qué no pueden existir 10.000, 20.000, 1.000.000 de personas en los Estados Unidos, por ejemplo. Porque yo no veo a los cubanos como los cubanos de aquí o los cubanos de allá. Yo veo a la familia cubana dividida en dos partes, pero que sigue siendo la familia cubana. Y la persona que vive en el exterior sabe perfectamente que goza de mucha influencia en la familia cubana. Incluso muchos sabemos que cuando va de visita un primo o un tío a Cuba, la familia entera se sienta en la sala muchas veces solamente a oírlo hablar. Porque es la persona que ha visto el mundo de cerca. Es la persona que sabe lo bueno o lo malo, cómo se vive en este país, cómo se vive en el otro. Es el que tiene internet, es el que lee las noticias. Entonces nosotros pensamos que si bien no es perfecto el mecanismo, por lo menos una forma de trabajar, llegar a la mayor cantidad de personas que están viviendo fuera del país. Y que estas personas se conviertan en un eco constante de todas estas propuestas hacia dentro de Cuba. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo muchísima gente en mi barrio que inmediatamente que se queda un pelotero en el exterior, todo el mundo en el cerro se entera. ¿Quién se lo dijo? Enseguida llama el primo de Estados Unidos y le dice, oye, viste, se quedó Pacheco. Cada vez que hay un brote de cólera en Camagüey, enseguida todo el cerro se entera. Precisamente con el mismo mecanismo. Y por eso somos más, está desplegando mucha fuerza, mucha cobertura mediática, este tipo de debate. Entonces debemos convertirnos todos, en primer lugar, en repetidores de esa alternativa. Y además, estamos en un contexto que no podemos desaprovechar. Cuba quiere jugar a ser un país normal. Se lo ha dicho a Barack Obama, se lo ha dicho al Papa, se lo ha dicho a François Hollande. Bueno, que sí, que en Cuba se respetan las libertades. Entonces vamos a hacerle el juego a Raúl. Él quiere que juguemos a un país normal, vamos a comportarnos como personas normales. Y las personas normales en el mundo, pues son críticas. Tienen una opinión, tienen un voto, tienen una elección política. Vamos a elegir. Entonces, si a usted no le gusta un grupo opositor, bueno, pues una se apoya a otro. No puede ser que todos seamos malos. No puede ser que todos seamos corruptos. No puede ser que todos seamos idiotas. Porque eso sería pensar muy mal de nuestro propio pueblo, ¿no? No puede ser que los únicos inteligentes y los únicos puros cubanos estén en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a leernos bien las propuestas de cada cual. Vamos a conocer quiénes son sus líderes, cuál es su plataforma. Y de verdad, empecemos a actuar. La gente que ya está libre, pues actúe como un cubano libre. Y eso va a servir de ejemplo a la propia gente que está en Cuba. Por eso nosotros queremos, antes de fin de año, tener un movimiento sólido, fuerte, con miles de personas que alcen su voz sin miedo de ningún tipo. Nuestra plataforma es clara, es limpia, transparente, está publicada. Y yo reto al Partido Comunista a que haga este mismo tipo de debate y abra los micrófonos a la gente, a ver si lo puede hacer. Entonces, bueno, esa es la visión que yo tengo del tema, maestro. Nosotros tenemos varias formas que hemos estado practicando de introducir pequeñas cantidades de información en Cuba, que por supuesto no las puedo decir por aquí porque mañana ya no existirían. Pero creo que es muy eficiente que si logramos primero organizarnos afuera, pues nos organicemos. Vamos a empezar por donde podamos y luego pues influyamos entonces de una manera más decisiva en nuestros familiares, en nuestros amigos, hacia adentro de Cuba. Gracias Boris por la pregunta.